El Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 31 a 36. Decía Jesús, El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra, es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió, habla las palabras de Dios, porque no da el espíritu con medida. El Padre ama al Hijo, y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo, posee la vida eterna. El que no crea al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos conocemos series de películas que hablan muchísimo sobre el más allá, sobre el espacio, sobre el futuro, sobre el encontrar cosas novedosas. La guerra de las galaxias, por ejemplo, que ha obtenido tantos premios merecidamente, porque es una serie de muy bello contenido, de amplísima fantasía. Harry Potter, que también nos da esas sensaciones casi como de un misterio y de un más allá. Todas aquellas otras series y películas que nos hablan de ese más allá, de ese más profundo. Pues bien, podemos decir que en Jesucristo todo, todo se cumple, porque en él abiertamente ha hablado Dios, porque el Padre todo lo ha puesto en sus manos, porque cuando Jesús habla de vida eterna, sabemos que es la realidad. Ya no es una película, ya no es una fantasía, ya es una creación de trucos majestuosos, es la realidad. Cuando yo estoy con Jesucristo, estoy realmente en vida eterna, estoy en el bien. Por eso el cristiano es aquel que, desde que entiende que Jesús ha resucitado, Él es el Dios de la vida y, por lo tanto, cifra su vida en hacer el bien y resistir al mal. Es un combatiente, pero es un combatiente de amor, no de odio, con las armas de la oración, con las armas de la vida nueva, de las buenas obras. Con Jesús todo lo podemos, sin Él todo lo perdemos. Por eso que nosotros, hoy entonces, recordemos que el Padre todo lo ha puesto en manos de su Hijo Jesucristo. Y que por eso nosotros queremos hablar de Jesús abiertamente y tratar de obrar lo más correctamente en su nombre y en su gracia. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.